La violencia contra las mujeres y niñas es un problema que afecta la salud y la seguridad ciudadana y constituye una violación grave a los derechos humanos. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en DIRÉ, hasta 2016, registró que más del 65% de mujeres de 15 años y más han experimentado violencia emocional, sexual, física, económica o patrimonial a lo largo de su vida, ya sea en una relación de pareja por parte de personas desconocidas o por ambos tipos de agresores. Sin embargo, solo hay registros de un poco más del 5% de mujeres que denunciaron casos de violencia de pareja y apenas el 8% de mujeres denunciaron casos de violencia física o sexual. La pandemia por COVID-19 también ha generado efectos negativos en el bienestar de las mujeres y en las condiciones de igualdad de género. Tan solo en 2020 aumentó un 97% respecto al año anterior la cantidad de llamadas a la línea mujeres relacionadas con violencia familiar y ha disminuido la capacidad de las mujeres para generar ingresos propios debido a una caída de la actividad económica nacional y a la sobrecarga del trabajo doméstico, principalmente asumido por ellas durante el confinamiento, cierre de escuelas y centros de cuidados infantiles. Asimismo, muchas instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para atender a mujeres en situaciones de violencia, incluso antes de la pandemia, tuvieron que cerrar o vieron amenazadas sus actividades y alianzas con instancias de gobierno. Esto dificulta la situación de las mujeres que viven violencia y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que las atienden. Más allá de las cifras y sus retos para dimensionar el problema, la violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo un problema grave que empeora, se vuelve más profundo y complejo. La raíz estructural que permite cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres y niñas permanece en nuestro país y se combina con factores como la proliferación del crimen organizado, la violencia armada, la impunidad y recientemente la pandemia por COVID-19. Es por esto que organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, instituciones y ciudadanía, podemos y estamos haciendo frente a esta problemática. El Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Profosc, apuesta por la alianza de estos actores para construir un país seguro y con justicia para todas y todos. Si quieres conocer más sobre nuestras estrategias, visita profosc.org. Gracias.